Música 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 Dema donde duerman, ya sé que son niños Yo no sé donde viva El, yo los conocí aquí que venían con su mamá, que vivían con Félix, pero ya se murió uno, la mujer no sé dónde se quedaría, ya se murió uno y le mandaron, creo que eran tres hombres para aquí. ¿H gesam? Esto huele muy rico. Sí, estos años no son de vida, vivían con Félix, me dijeron con mamá y ellos hicieron un besito serio. Y por eso nos conocen ellos, pero porque vinieron con tu mamá. Y cuando vengas te hablo, ¿cuándo? Anuncia hacer el chile, ¿cuándo voy a bajar? Oye, por eso sube hasta acá arriba. Sí, tiene que subir porque anuncia, anuncia. Pero este... y me habla porque yo le digo que me hagan. Mi hijo no sepa coger ni a ellos. Él viene con su mamá. ¿Nos conoces? Aquí también es tuyo. Aquí también es tuyo. Aquí también es tuyo. Aquí también es tuyo. Sí, aquí es tuyo. Ajá. Aquí se queman puertas con mucha leña. Ajá, así ya no se queman. Ajá. Chau. Ajá, ¿what la web? Ajá, sí ya no tiene unaordería. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Ya tiene, pero que los quiere todos. Agarra. Agarra. Y los frijolitos con ciruelo. Agarra. 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 ¿Qué quieres hacer? ¿Foto? ¿Eh? Las fotos y... 1, 2, 3... Están amontonaditas todas. Yo te voy a aportar la rama. Si no, ya abrimos la bolsa así como están. La abrimos y ya la sacudimos. Digamos, tratamos de meter toda la bolita en la bolsa. Para que no vuele, a lo mejor vuelan. Si caen, vuelan. Ya es tarde. Ahorita pues yo... Ya cocinados ya no vuelan. Hay que echar limón y sal. Pues yo digo que sí, va a querer un gancho porque... Está complicado para subirse. Como... ... Aunque vuelan, pero no se van lejos. Ajá. ¿Sí? Te la vas a desocudir. Hijo de la chingada. ¿No llega? A lo mejor sí. Otro más largo. A ver si escalamos la rama así. Miren. Están volando. Hay uno ahí. Agárrala. Si vuelan. Ya vuelan lejos. Ahí está uno. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está uno. ¿Acá? ¿Dónde? 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 Ah, ya vuelan lejos. Ahí fue. Ahí está. No vamos bajando. Ya no... ¿Pruda? No. Ya no. 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 Si hay mazos que nada ahí. Si. Es ahí el nido que dice mi compa. Ahí es el nido. Giro una rama más larga antes de que vuelen. 30 minutos jajaja jajaja tiene mucho wey ya no me acuerdo que usaron a ver compa son hayas son amardos pero ni tanto compa hay unos que se han avanzado y aquí dentro están las semillitas aquí en el suero son la pura vitamina pura potreína hay que ver dónde van a salir estos están como enterrados y aquí hay otro, está chiquitito y tiene cuatro pero mire cómo está, casi está arrancado y cómo sobreviven a unos está bien bonita hasta me la quiero llevar ya casi se, ya está más delgadito ya está casi en ellos se van aquí donde hay mucha piedra por ahí debe de haber más sí, debe de haber muchos donde hay tierra maciza no traigo dónde, si no me llevaba este ahorita sí, se enamoró de él enamoró de él compa igual así pegan llevándolo sí, sí, ya ve cómo está ahí pero sí pegan para allá arriba, ¿no? hay mucho para allá arriba para la pedra hasta allá mira cuánto te guisla que hay compa estos van a crecer me imagino, ¿no? estos teguislitos ahí está otro chimicaba, mira, allá está otro ahí se ha de ver compa no tiene no tiene yo digo que sí compa si no, vamos a tomar agua ahí porque creo que ya tiene sene compadre no tiene ¿no tiene va? no, no tiene aquí está más arbusto me gusta cómo se le hacen estas bolas a ver si cómo sí ¿qué más? no, no digo, cómo se le hacen esas bolas estas bolas casi ni igualas sí, ¿verdad? sí, como se le hace no, si están chiquitas compa están chiquitas todavía sí sí yo creo que ya volaron, ¿no? hay unos que de por sí no tienen no, los cheques han de por sí no hay agua como cualquier agua, ¿no? hay unos que tienen frutos y los que no no aquí hay agua, ¿por qué está allá abajo? para entonces ir a comer de ahí se puede está limpia el agua si, nomás lo más chulo si, acá tendrán unos pocos de orines compa, pero si, yo se voy a tomar de ahí es agua limpia pues hasta se filtra se filtra en la misma se filtra en la misma en la misma tierra y ahorita pasa el leto se apreció que se la come, no? creo que no se alcanza a ver lo verde que es deberíamos de bajarla para ver que grandota está ahí está el carrizo pues sí, bueno a ver si no, la bájala ay no ¿eh? se alcanza a comer ¿y cómo la vas a bajar? agua, no, vaya ¿está el caro? sí, espérame y se fue hasta el árbol hasta el árbol chimicawee chimicawee y se alcanza a comer y se alcanza a comer la… Gracias por ver el video.